Bueno, gracias por invitarme. En realidad, una contrarreloj súper fuerte en el día de hoy, sin discutir el nivel de Ana Sanabria. Trataremos de mejorar, ya que, bueno, un minuto 30 es suficiente de diferencia, pero sin embargo queda bastante etapa para ir mejorando. Bueno, Lilibet, ¿qué es lo que más te ha gustado de estar corriendo aquí en esta tierra, con todas estas campeonas que hay acá y sobre todo también aportando tu experiencia como campeona panamericana y demás eventos internacionales? Bueno, en realidad aquí el nivel competitivo es bastante elevado, pero sin embargo nosotros siempre tratando de dar lo mejor de nosotras para quedar muy bien. ¿Tú tienes algo de estas raíces de acá, algo de colombiana tienes? Sí, ya que mi mamá es colombiana, es de Bucaramanga, entonces soy mitad veneca, mitad de Venezuela y mitad colombiana, pero sin embargo, bueno, ahí vamos. Todas estas iniciativas que están empezando a crecer en Colombia, ya hay una vuelta al futuro para damas prejuveniles, hay un tour femenino donde también compiten las élites, ya hay un proceso, ¿qué opinión tienes de estar y de vivirlo aquí con todas ellas? Bueno, de verdad, pues, no tiene explicación, ya que el nivel competitivo en Colombia es bastante elevado, más que en Venezuela, y me alegra de estar en el país vecino y de estar presente acá con este equipo. ¿Qué aspiras en esta vuelta? Bueno, aspiramos a ganarla, aunque es un poco fuerte, ya que Ana Zanahoria, pues, es dura de vencer, ya que la diferencia hoy, sin embargo, hay que decir que tiene bastante nivel, pero nada, es imposible. Bueno, psicológicamente, ¿cómo están preparadas para arrebatarle, digamos, en franca lead competitiva, esa camiseta amarilla en las cuatro etapas que restan? Bueno, hemos entrenado muy fuerte, ya que nos queda todavía una etapa que va a definir mucho, que es la etapa de manizales, pero trataremos de estar ahí y dar lo mejor de nosotras. Gracias, Lilibet, y muchos éxitos en lo que resta de carrera. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme.